Bueno, mira, este hombre, más grave aún, este hombre fue secretario de Estado, entiendo, ¿no? Esto presidencial, de alguna vez, también. O sea, no estamos hablando de una persona de segunda o tercera línea, estamos hablando de la cúpula del Estado norteamericano. Y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de un enemigo declarado de Estados Unidos durante estos cuatro años últimos y antes, porque son relaciones muy complejas, donde el Partido Demócrata, bajo la administración de Obama, trató de disminuir la tensión, logró dejar pasar unos reclamos de Irán en materia de su equipamiento nuclear para eventualmente, se supone que sin peligro de fabricar bombas, Obama le otorgaba una carta de buena conducta para que Irán siguiera con el tratamiento de aguas pesadas y cosas de estas de la centrifugadora para seguir en la obtención del enriquecimiento de uranio, etcétera, que llevaría entonces a la capacidad nuclear de Irán. Y la capacidad nuclear de Irán es la guerra abierta contra Israel. Israel ha dicho cien veces que si Irán quiere una bomba, pues se da sobre su cadáver y que va a darse todos los medios para aniquilar cualquier potencial nuclear de Irán. ¿Qué significa esto? Que con los acuerdos que había hecho Irán con Obama, que fueron congelados durante cuatro años por Trump, vuelve a reanimarse la cosa porque, amigo, empecemos por el ABC de esto, el que dirige la política exterior y también buena parte del interior es Obama. Es Obama. Es Obama. No, no, no este buen señor de bastante avejentado, el tal Biden, no es Obama y es la tal Kemala, que es su espía allí en el gobierno de Biden. Y entonces Obama está tratando de restituir su línea de conducta hacia Irán y ello implica que Kerry, que también viene de la administración Obama, procura por todos los medios limpiarle la cara a Irán y hacerlo capaz de construir las bombas nucleares que tanto tema Israel. Pues mira, vienen sorpresas entonces porque hay una dificultad para entender esto de la gente que no conozca bien la mecánica de la política exterior americana. Hay, por supuesto, los globalistas y los capituladores de oficio anidados en el Partido Demócrata, pero hay también incluso dentro del Partido Demócrata gente que no está dispuesta a tragarse esa rueda de molinos de una política de capitulación porque hay ante un enemigo potencial muy fuerte como es Irán, con capacidad nuclear. Y esto viene del hecho de que la política exterior norteamericana es bipartidista, es el Estado norteamericano en su conjunto el que puede sufrir un revés importante y las Fuerzas Armadas que son del Estado no son de un partido. No se imagina una Fuerza Armada como las chavistas, una cosa así que le pasa al presidente, al comandante eterno. La Fuerza Armada es de un Estado imperial como los Estados Unidos, es una Fuerza Armada que se supone tiene todos los resguardos habidos y por haber para que la política se mantenga con una línea de Estado, es decir, del conjunto de los intereses de la nación norteamericana. ¿Y qué ha hecho el señor, este, cómo que se llama, el ilustre este? Biden. No, no, el espía este. Kerry. Kerry. El John Kerry ha metido la pata hasta las orejas y puede ganarse ni más ni menos que un enjuiciamiento. Ya le están pidiendo su destitución, porque si es verdad que filtró información súper calificada a Irán, eso es espionaje, eso es trabajar para un enemigo exterior y eso implica que ha debido inscribirse antes como agente exterior en la policía, en el FBI y ante el Departamento de Estado. Si tú vas a trabajar en colaboración con otro país, que es otra potencia, tienes que inscribirte como espía de ese país. El señor Kerry no se ha inscrito como espía iraní, que yo sé, pero está haciendo tareas de espía iraní. Por lo tanto, esta alerta, esta máxima alerta del senador Este Solibar, bueno, plantea un tema delicadísimo que los próximos días sabemos hasta dónde llegue. Ahora, no solo en esto, hay decenas de cuestiones en las cuales hay toda clase de explosiones internas en la administración Biden, la más notoria de las cuales es la bendita frontera. La que más la equiva a ir para la frontera resolvió no ir, el Biden mismo no fue. Y resulta que hay un lío enorme. Y hacer cualquier otra cosa menos ir a la frontera, cualquier otra cosa. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, que está estallando el tema de la frontera. ¿Por qué? Y a pesar de que le mandan la razón a los inmigrantes, no vengan todavía, mandó a decirle Biden. Ahí hay decenas de miles, decenas y decenas de miles de personas agolpadas allí, pasando toda clase de deprivaciones y de hambre y sueños, etcétera. Hay incomodidades porque los van metidos en galpones, etcétera, ¿no? Y lo más peligroso de todo es el niño. Maneja porque es que la gente inventó, los centroamericanos, mexicanos, decidieron llegarse a la frontera, mandar niños, ¿bien? Mandar niños y echar ellos para atrás. Solos. Solos. Y eso significa que entonces caen todas estas benditas ONGs y criterios, además de los niños, que lejan los niños, que no pueden... Pues los niños deberían estar con sus padres. Y si sus padres los mandaron para allá, es un acto ilegal. Pues bien, entonces, ¿qué están haciendo? Los están mandando para California. Por miles. Los niños, entonces, de la frontera, sin padres, que se van a... Los mandan a California como refugiados allí. No sé en qué situación estarán. Esto se ha complicado de una manera tal que, mira, es un tema explosivo de política exterior. Tan... Está tan complicado que parece que el Biden resolvió calladito seguir construyendo el muro. Que es una solución muy sólida de parte de Trump. Bueno, que el que vaya a pasar para Estados Unidos tenga que pasar por una puerta. Y no por una puerta de 2.000, 3.000 kilómetros, sino por una puerta de unos metros que... Hay vigilancia, hay papeles, hay inscripciones, hay inmigración completa. Control. Y detección, pues, de cualquier irregularidad. Bueno, eso es lo que terminarán haciendo. Seguir la política de Trump, incluyendo la construcción del muro. Que es un ver para creer. Tanto que hablaron mal de ese muro. Y resulta que Trump también en eso tenía razón. No, 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 no. Gracias.